Buenas, buenas, mi nombre es Gabriela y su nombre es Daniel Mi nombre es Daniel y su nombre es Gabriela y somos los hermanos Daniela y hoy decidimos hacer una recopilación de retos y challenge y tendencias a lo largo del 2015-2016 porque de verdad que no sabíamos que hacer entonces... El primero que vamos a hacer es el Gargling Challenge consiste en tomar un buche de agua y hacer gárgaras a la vez cantando una canción y el otro humano tiene que adivinar ¿Qué canción es? ¿Tiene eso? La cual ya Es que me la tomo No 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 Es difícil ¡Qué pésimo! Fue la peor imitación de lo que sea No 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 Es que ahora tengo un ganaje en mi cabeza Bajo el mar Bajo el mar Bajo el mar Ay que siento que hubiera sido así pero ¿Ve tú? ¿Para? Ay es Mary Mee Me ha explotado la cabeza Es Mary Mee Mary Life No sé cómo se llama, le vamos a decir alfabeto challenge Consiste en decir una palabra en el orden de los padres No sé quién piensa que va a ser qué Se va a poner una pinza en la cabeza Ok, está bien Dale Ano Burro Casa Dedo Enano Foca Gabriel Helicóptero Iglesia Jarra Carmo Lana Mesón El chico El chico Es un chico El chico El chico No, no perdiste Perdiste Neno no es una palabra Perdiste, dijiste neno Te voy a poner una pinza en tu cara Hasta que se te caiga No, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No estoy esperando, no estoy esperando Hasta que se te caiga No estoy esperando Tranquilo Tranquilo Dale y te vas a presentar Uy el siguiente reto es el reto de segundos la con consciente en que se caiga el gancho Te lo arranco No, te lo quito Es la mental Ay chamo Mira como me quedo la sepa Ay chamo Es que no es mentira Este bueno El otro reto es el de 13 segundos Tenemos que ponerle un reto al otro Que ya no puedo pensar A ver Esta feo Este, por ejemplo Daniel el bebé es el reto de tiempo de basura y tendré que hacer antes de 13 segundos Ya, fin Comiso todo comiso Espera Tienes que nombrar todos los presidentes de Venezuela antes de 13 segundos Que soy emocionante Se crees que hace A ver Que soy emocionante Tienes que nombrar Todos los integrantes de Wendellix en su apellido en menos este segundo 3, 4, 5, 6 y cuáles más? Son 4 horas, yo no son 5 Cuál me faltó? No, te pasaste, creo que el que tiene más estilo Se te ríe Ay, por mis cejas Ok, Daniel, tienes 7 segundos para ir montando la reja y gritar que eres el dueño del mundo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya perdiste, perdiste ¿Qué? ¿Apoya a panes? Sí, bájate Daniel, bájate No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, pero hay fotos Ok, este, policía, policía Si quieres le pongo un ancho Dale, pa' Eres patética, cabrera Tengo tres intentos Pando, 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 pando Ya se va, no, cayó Para mi madre, ¿qué pasa? No, ahora, de verdad yo pensé que... Este es demasiado fácil para mí, a verlo Ese es el lag más patético que he visto Tengo café Tengo café Este, ya, si luego lo sé y tú no lo haces Y no lo haces tú en el siguiente pierdo ¿Estás claro en eso, no? Ajá Entonces, mire Te lo dije Si no lo haces, pierdo Gabi, no puedes ser tan malo, de verdad Gancho pa' ti, bebé Vente, 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 vente Estás clara No, no Estás clara, Gabi Hásame un gancho ahí ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso? Quítaselo Guau No, bueno, no hay Bueno, se te cayó rápido Bueno, me está cortando Este es un problema para atapar pokémones salvajes O, porque de este se cae un dagamón cerca Este es un problema para atraparlos Oh, parece muy fuerte Oh, no se deja atrapar No, no, no lo sé ¿Qué tal eso? No, porque saben o no a más...